Capítulo 11 Capítulo 11 Estamos ya en... Casi por finalizar esto En este capítulo denominado La Unión Uy, estamos en un elevador Que se volvió una mierda Uy, eso sí debió haber dolido Lo que más me ansia Es terminar para poder mejorar las habilidades Y con ello pues sacan Un par de trofas De todo ver como es que mejor Este cabronazo Es un buen tiro este De que tire Se va Vale, pues estamos en la ciudad Algo más que puedo agregar Bueno, después de esta introducción Es que Cada dos niveles Me estoy dando cuenta que sale Un enemigo pues principal No sé si puedo detallarlo así Un enemigo pues Que pues Refleja por su poder y su capacidad Tal fue en el Episodio pasado Pero pues Les comento que esto Ya viene en relación Cada dos capítulos Independientemente pues De los Diferentes enemigos que salen En los diferentes capítulos Y pues vamos a ver Este pues debe estar relajado Relativamente Al siguiente capítulo Pues ahí ya debe de salir Un enemigo Parece que el manicomio Es el único edificio intacto ¿Cómo es posible? Porque esta de locos Jajaja Es el polmo Hay muchas cosas Me he hecho subir a los caballitos Me he hecho subir a los caballitos Oh, no, 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 no Pensé que podría Pero también No, no, no Es así Pues no veo estatuas Que estaría padre encontrarnos Para tener ahí una Una llavecita Que bonito Que bonito Pues aquí hay un pasillo Al cual no puedo pasar Una fuerza misteriosa Me la impide No me puedo subir a este camión Pues tiene que ser por acá Pues tiene que ser por acá Uhhh Qué delito No, eso no está No puedo subir No, no Ahí parece que era No, no No, no No Ay, que se ve Más bien eso estaba subiendo Esos Vean ahí está el tren André Que tenían dudas Con esto Ya Lo que no entiendo Es de dónde salió el agua Adiós al camioncito de la escuela Adiós al camioncito de la escuela Recuerden que aquí las llaves también pues no solamente se encuentran en las estatuas Sino pues en las diferentes cosas Con las que se puede tener intervención Así que pues también vamos a ir por ese fin A ver que sale de nuevo Chum Unas erillas, esto que no puedo ocupar Duc Oh aquí hay un maletín Y una pieza de mapa El número 21 El fragmento DLD DLD Oh miren Una Magno Si es una Magno Revolver personalizado de gran calibre que dispara potentes cartuchos parece muy usado Ok Multiplicador del daño 100% Cadencia de tiro Tiempo de recarga Creo que si esta medio lento 2.48 segundos Tamaño del cargador 6 Precisión 5 Tiempo Oh creo que es alguien Ah no esperen Es que aquí están Es este Tengo 6 Tiempo Lo máximo que puedo llevar 6 Todos 12 balas Me gustó mi Magno Por el momento Vamos a ocupar el revólver Por el momento vamos a ocupar el revólver Ah de aquí vengo ¿Pero qué demonios que le den? Se cayó a la calle, muy extraño, y ya no puedo regresar, ya no puedo regresar, pero qué coño. Oh, qué mierda. Esto sí te pone, pues, los pelos de punta, ¿no? Oh, sí, se terminó cerrando esto. Hola, buenas noches. Aquí tenemos las cajas amarillas. Este tenía gelecito. Uh, ya estoy en los 150.000, eh. No me había dado cuenta. 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 No sé si le haga efecto cojor la máscara. Poli, Poli, ayúdeme. Ayúdeme, Poli. Un relevo esa cabrón... Ya me dañanza que se fait de todo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Poli, ayúdeme. Hijo de perra, ¿cómo se puede precoz? No pienso que era algo. Algo útil, claro. Creo que ya vino el poli a ayudarme. ¡Poli! ¡Ayúdeme, poli! ¿Pero qué coño? Creo que no ha venido a ayudarme. Ahí hay caja. Uy, esto ya se está poniendo muy cabrón. ¡Ayúdeme el ojete! ¡Ayúdeme el ojete! ¡Oh, sí me había aventado! ¡Vocula! ¡Oh, ahí ya no es! ¡Eh, ya pueden que tuya! ¡Ah, vamos a abrir más los platos! ¡Sí, ya sacó el minuto! ¡Eso es la pachandada! Si vieron, tenía una metralleta. No sé si esa metralleta se la puedo quitar. No creo, ¿verdad? Estaría padre quitarle el fusil y metérsela en su armario para que pueda guardarla. Bueno, aquí ya sabemos cómo va esto. Ven acá, desgraciado de mierda. Como detenemos los fusiles, pues me puedo dejar en corto. En corto y caliente hijo de tu... No me acuerdo, creo que tu me mataste. No, fue tu amigo o entre tu amigo y tú. Puñeteros. ¡Uy, corre! Ahora sí. ¿Cómo se? ¡Uy, corre! ¡Ay, puta! Ahora sí me están mirando, ahora sí me están mirando Necesito recuperar la vida Ah, joder, no me dejó Sí, pues es que la verdad, creo que era preferible que lo mataran y que lo volvieran a intentar Porque sin correr es un fiasco esto Y también ahora veo que es mejor acá cegarlos Bueno, juntarlos, cegarlos Y echarles una bomba Para que hasta el ojete se lo recuerden No, 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 no Juro que diste así a otro... Que boclista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé por qué me deshace nada. Ya está, ya puedo correr. Ya puedo correr. ¡Suscríbete! 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 Los cargadores van a estirar. Vamos... Oh, déjame, déjame Ay, hijo de puta Es que ese cabrón está buscando ahorita Y no, no salió Creo que nada más sale cuando tomo las llaves Porque no Lo estaba buscando para matarlo justamente Joder, su puta Ahí salió Oh, Dios, Dios Es que aquí esta mamada se traba. Sube, sube, sube. Sube un hijo de cerro. Sube un hijo de cerro. Sube un hijo. 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 Sube un hijo.